Esta mañana se registró un fuerte incendio en un predio conocido como la Yeguada en Tlajumulco de Zúñiga. En este lugar aparentemente se almacenaba combustible de durosa procedencia. Gracias por medio del Centro de Comunicaciones de Palomar recibimos el reporte de una explosión. Al arribo de las unidades y de protección civil localizan un volteo completamente calcinado. El mismo contaba con seis contenedores de plástico de capacidad de mil litros, una pipa semicalcinada, dos vehículos particulares y anexo al lugar en donde estaban incendiados los vehículos se localiza un predio de 30 por 50 aproximadamente donde había otros 20 contenedores de mil litros. Presumiblemente se pudiera tratar de gasolina clandestina. Protección civil hace las maniobras correspondientes para controlar el incendio. Esta es una zona rural y no se localizan ductos cercanos al punto. Que pudiera tratarse únicamente de un lugar en donde pudieran resguardar la gasolina. Dos vehículos particulares y un camión de volteo fueron consumidos en su totalidad por el fuego, además de una pipa de 20 mil litros que también fue alcanzada por las llamas. Recibimos diversos reportes de diferentes gentes de la población aledaña de la cofradía, de Santa Cruz de las Flores, en los cuales mencionaban que ocurrió un incendio dentro de una bodega sin tener mayores datos precisos. Al arribar a la primera unidad encontramos que efectivamente ocurrió un incendio en lo que era una bodega. En su interior encontramos alrededor de 18 a 20 contenedores de mil litros de capacidad, los cuales estaban siendo consumidos por las llamas. ¿Efectivamente tenemos también afectación en cuatro vehículos más? Una pipa de 20 mil litros, un camión tipo volteo en el cual hay otros seis contenedores más de mil litros de capacidad. Aparte hay un vehículo X-Trail afectado y hay otro vehículo tipo sedán afectados totalmente consumidos por las llamas. ¿No había personas en el interior de la ciudad? A nuestro arribo ya no se encontraban ninguna persona en el lugar. Encontramos que había parte de ganado, tratamos de salvarlo. Desafortunadamente un caballo ya había sido afectado por las llamas. Y bueno, posteriormente llegaron los apoyos, llegaron la gente de la comunidad y ellos hicieron cargo del ganado. Nosotros nos abocamos a lo que es la tensión del incendio y bueno, con espuma especial para la tensión de este tipo de incendios de hidrocarburos, se logró la extinción del cuadro. Fue alrededor de una hectárea la que se vio afectada en este incendio, en la cual trabajaron arduamente elementos de protección civil y bomberos del municipio de Tlajomulco. Al momento este predio se encuentra resguardado por elementos de la policía municipal y la Fuerza Única, reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.